Y ojo con esta carga se ve esta el área, paso, paso, paso en el área, siempre, paso, que cerca Bonanote preparando la zurda, Bonanote el juguero, cabezazo, que cerca, que cerca estuvo Católica el buen Para Barrio, manotazo de Dituro, mire el empate, Carabora, la pelota que rebota, se... Por el medio, la pedida sabes, el paso que viene para el Chapita que está en el área, fue en salir de la pausa, fue en salir del centro, solo Bonanote, no sirve aquello. Gracias por ver el video.